Música 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 Lunes de la primera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 1 de versículo 14 al 20 Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca Conviértanse y crean en el Evangelio Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago pues eran pescadores Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo que estaban en una barca remendando sus redes Los llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores fueron con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Lo que quiere Marcos y lo dice desde el principio es presentarnos el Evangelio de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios Así dice en Marcos 1.1 Hacia el final del libro pondrá labios del centurio en las mismas palabras Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios La página que escuchamos hoy nos narra el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea que ocupará varios capítulos El mensaje que Marcos pone en labios de Jesús es sencillo pero lleno de consecuencias Ha llegado la hora En griego se dice Kairos Las promesas del Antiguo Testamento se empiezan a cumplir Dice Jesús está cerca al reino de Dios Conviértanse y creen en la buena noticia La buena noticia que tiene que cambiar nuestra actitud ante la vida Convertirse significa cambiar, abandonar un camino y seguir el que debe ser el de Jesús El mensaje de Jesús es radical No nos puede dejar indiferentes Enseguida empieza ya a llamar a discípulos Hoy a cuatro, dos parejas de hermanos El relato es bien escueto Solo aporta dos detalles Que es Jesús el que llama Y que los llamados le siguen inmediatamente Dice lo dejaron todo y lo siguieron Buena disposición la de aquellos pescadores A veces los lazos de parentesco Son hermanos o sociales Los cuatro son pescadores Tienen también una influencia en la vocación y en el seguimiento Luego irán madurando Pero ya desde ahora manifiestan una fe y una entrega muy meritorias Jesús no es un maestro que enseña sentado en la cátedra Es un maestro que camina por delante Sus discípulos no son tanto los que aprenden cosas de él Sino los que le siguen, los que caminan con él Es más importante la persona que la doctrina Somos invitados a escuchar a Jesús Nuestro auténtico maestro a lo largo de todo el año Y a seguirle en su camino Somos invitados a convertirnos O sea, a ir aceptando en nuestra vida La mentalidad de Jesús Si creyéramos de veras Como aquellos cuatro discípulos La buena noticia que Jesús nos anuncia También a nosotros ¿No tendría que cambiar más nuestro estilo de vida? ¿No se nos tendrá que notar Que hemos encontrado al maestro auténtico? Marcos no nos revela tanto Qué es lo que enseñaba Jesús Aunque también lo dirá Sino quién es Jesús Y qué significa seguirle Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones